Imagino que todos habéis oído hablar de las famosas albóndigas suecas de IKEA. Hay tres opciones para poder probarlas. Primera, ir a sus restaurantes. Segunda, comprar los ingredientes en sus tiendas. Las albóndigas, la salsa de nata y la mermelada de arándanos. Pero la tercera opción es la mejor y es hacerlas de forma totalmente casera. Es más, con esta opción ya no tenéis que tener un IKEA cerca para probarlas. La receta la proporcionan ellos mismos en internet, así no tenéis que buscarla y traducirla y además os aseguro que están de vicio. Nos ayudaremos de la KCook Multi para elaborar la receta, pero como siempre os iré explicando como hacerlo sin robot, es muy fácil de hacer, ya veréis. Lo primero que vamos a preparar es la confitura de arándanos rojos. Si no los encontráis, no os estreséis, las hacéis de arándanos azules y listo. Yo cuando los encuentro los congelo y así siempre tengo. Del congelador a la olla. 120 g de arándanos rojos congelados. Incorporamos el zumo de media naranja y 40 g de azúcar. Y cocinamos en olla convencional removiendo de vez en cuando a fuego medio durante 20 minutos. Si veis que espesa enseguida podéis añadirle un chorrito de agua. Aquí tenéis una maravillosa confitura de arándanos rojos totalmente casera. Reservamos hasta el momento de servir. Vamos ahora con la salsa de nata. Echamos en una olla una cucharada de mantequilla. Cuando esté casi derretida añadimos una cucharada de harina de trigo. Dejamos cocinar durante unos 4 minutos sin dejar de remover. A continuación incorporamos 100 ml de nata para cocinar o crema de leche. 20 ml de agua o caldo. Sal y pimienta blanca al gusto. Y una cucharada de postre de salsa de soja. Cocinamos sin dejar de remover durante 5 minutos a fuego bajo o hasta que empiece a espesar. Si en el momento de servir está muy espesa podéis aligerarla con un poco de nata o caldo, calentáis y removéis. Y ahora sí, vamos a preparar ya las albóndigas suecas. En primer lugar vamos a sofreír ligeramente la cebolla. Para ello echamos en la olla un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Los suecos usan mantequilla. Incorporamos un cuarto de cebolla pequeña bien picada, una pizca de sal y media cucharada de harina de trigo. Esto hará que luego la carne se amalgame y podamos formar bien las albóndigas. Reservamos. Chafamos bien 100 g de patata cocida y fría. Si es necesario echamos un chorrito de leche. En un bol tenemos reservada la carne, 150 g de carne picada de ternera y 150 g de carne picada de cerdo. Le echamos sal, pimienta blanca al gusto. Mezclamos. A continuación añadimos la patata chafada y mezclamos todo bien. Cuando ya están todos los ingredientes bien integrados incorporamos la cebolla sofrita. La mezclamos hasta integrarla bien con el resto de ingredientes. Cascamos un huevo pequeño. Echamos una pizca de sal y lo batimos bien. Lo incorporamos a la mezcla de carne y mezclamos bien. Ya podemos formar nuestras albóndigas. Para ello nos mojamos bien las manos para evitar que la carne se nos pegue en las manos. Vamos a hacer albóndigas pequeñas, tal y como las sirven en IKEA. Cogemos una porción de carne y la volteamos con las manos. Cuando esté hecha la vamos dejando en un plato con harina de trigo. Y así sucesivamente hasta acabar con toda la carne. Con estas cantidades nos salen unas 30 albóndigas más o menos. Las enharinamos ligeramente. Echamos abundante aceite de oliva virgen extra en la olla. Obviamente aquí los suecos vuelven a usar mantequilla, así que vosotros mismos. Yo no cambio mi A o B. Calentamos el aceite e incorporamos las albóndigas. Dejamos que se cocinen por todos lados por igual, unos 5-7 minutos y retiramos sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. Vamos a servir una ración generosa. Acompañamos con la confitura de arándanos rojos y salseamos con la salsa de nata. Si lo preferís podéis usar carne de pollo. Están también muy ricas. Son unas albóndigas diferentes a las nuestras. Las salsas resultan muy curiosas y seguro que sorprenderéis a quien no las haya probado antes. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle al like y comentar. Hasta la próxima receta, un besito.